No miramos muchas expectativas y así lo hemos comentado y he visto que los trabajadores dicen bueno, de repente alguno les va a ayudar, los otros no, pero bueno, cualquier cosa que venga pues bienvenido o algo que sea de alivio, pero nosotros decíamos si hubiera una compensación vía salario acompañado de un aumento, esto si sería sustancial y beneficioso, pero bueno, cualquier cosa, pues como les digo, si ya está aprobada la ley, ojalá que la apliquen porque por otro lado, muchos trabajadores aunque quieran apretarse la faja y digan no voy a comprar, no voy a gastar, pero siempre se vuelven a dar de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene. Apenas un millón de personas van a ser beneficiados con esta ley, pero sabemos que la realidad es otra hay muchos más hondureños que están endeudados. Bueno, estas son cifras supuestas, no se sabe, puede ser que sí, puede ser que no, porque la gente, a menos de que le den una tasa bastante favorable, pues algún 10% al año como va el RAPA, que pueda ser que no le eleve tanto la cuota que va a pagar el banco pero si la gente que está muy endeudada, que deben hasta 50, la gente, hablando de gente de bajos recursos que ganan uno o dos salarios mínimos, tienen endeudados de 40, 50, 60 o más alguna gente porque se han metido con tarjetas de crédito y eso es imposible salir porque los intereses son altísimos. Entonces, pero como les repito, cualquier cosa que venga a aliviar momentáneamente al trabajador es bienvenido, pues aunque no tenga tantas expectativas.